La segunda competencia premia. Terán toma la punta, el número uno, Light Desire. Corre con cuerpo y cuarto de ventaja, su ubicación del número cinco del mundo. A la tercera ubicación se ubica el número ocho, Abayuba, viene ganando posiciones. El competidor número tres, Asi Bárbaro, a tres cuartos de cuerpo se coloca en el quinto lugar. El competidor número siete, Petit Paley, a tres cuartos de cuerpo lo va haciendo el número seis, Wine. Pasaron los primeros cuatrocientos en veinticuatro segundos con cuarenta y siete centésimas. Así el puntero es el uno, Light Desire. Corre con dos cuerpos de ventaja, su ubicación. El competidor número cinco, Belmondo, a la tercera ubicación lo hace el número ocho, Abayuba. Cuarta ubicación corre el número tres, Asi Bárbaro. A la cabeza se coloca el competidor número cuatro, Maisala, tres cuartos de cuerpo lo va haciendo Wine. A tres cuartos de cuerpo por fuera se coloca el número siete, Petit Paley. Los primeros ochocientos lo pasaron en cuarenta y ocho segundos con setenta y cuatro centésimas. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando trescientos metros para el disco. El puntero es el número uno, Light Desire. Corre con tres cuerpos y medio de ventaja, su ubicación del número ocho, Abayuba. A la tercera ubicación se viene desempeñando el competidor número seis, Wine. Los competidores enfrentan los últimos ciento veinte metros. El puntero es el uno, Light Desire. Dos cuerpos de ventaja, su ubicación del ocho, Abayuba. Los competidores enfrentan los últimos cincuenta metros. De punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera. El mejor es el número uno, Light Desire. Cruzaron el disco. 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 Cruzaron el disco.